Brevemente, por razón del tiempo no podemos extendernos, nos honra su presencia en esta tierra que tanto amó el presidente Chávez en vida. Aragua, cuna del 4 de febrero, cuna de la revolución bolivariana. Y qué honor recibirlo a usted, hijo del comandante Chávez, hoy presidente obrero. Quiero transmitirle, presidente, en nombre del pueblo de Aragua, de todas las fuerzas políticas, de toda la fuerza armada que hace vida aquí en Aragua, nuestro apoyo. Hoy estamos defendiendo más que nunca el legado de Chávez. Defender el legado de Chávez es defender su gobierno, porque usted ha sido electo constitucionalmente por este pueblo. Nosotros vamos a cerrar filas para enfrentar cualquier manipulación, cualquier conspiración y esta guerra de la burguesía parasitaria. Gracias, presidente, por tanto amor que usted ha dado a este pueblo de Aragua. Hoy nos acaban de aprobar para el pueblo de Aragua, usted hizo unos compromisos en el gobierno de calle, 28.576.130 bolívares para distintas rutas de transporte, sobre todo en Fundacoropo, al sur de Aragua, en Camatagua, entre otros municipios. ¡Aprobado! Otra tremenda noticia, hoy también no pudimos hacer el pase, pero hoy se inició definitivamente un drama de 30 años que hemos sufrido, porque yo vivo aquí en Palo Negro, los pobladores de Palo Negro, y es el sañamiento definitivo del vertedero Las Vegas. ¡Aprobado! Aprobado, pues, los recursos. Ahí están los recursos, ya. Ahora avanzaron. ¡Así que se volvieron, se volvieron, así, así, así que se volvieron! Aquí al vertedero de Palo Negro. También se nos ha aprobado el día de hoy 168.249.677 bolívares para 11 escuelas nuevas que se van a construir aquí en el Estado Bolivariano de Aragua.